bueno pues vamos a hacer nuestra primera creación con genial y tenemos dos estrategias la primera sería crear un genial y desde cero dándole a este botón con lo cual nos llevaría directamente al editor o bien dar la inspiración y buscar plantillas que me interese en este caso aquí puedo buscar por temáticas es un buscador por temáticas y este sí filtro como dijimos anteriormente nos permite ver pues por ejemplo sólo utilizables y gratuitas que es lo que yo tengo puesto aquí entonces por ejemplo me gusta esta del mapa mundi para poder verla previamente a la selección le tendría que dar aquí bien cuál de las dos estrategias es mejor podemos crear un genial y desde cero pero eso nos llevará mucho tiempo porque tendremos que empezar desde absolutamente cero desde la nada y con lo cual al final pues no estamos siendo eficientes utilizando esta herramienta y lo realmente interesante que sería el botón de inspiración en el cual acortando tiempos yo puedo seleccionar una plantilla que me interesó que se adapte al trabajo que pretendo hacer un trabajo interactivo entonces por ejemplo yo os recomiendo siempre el botón de inspiración y buscar una plantilla de éstas vamos a darle al mapa mundi que es lo que me gusta le doy al botón de previsualizar y aquí pues puedo ver este mapa mundi puedo ver todos los elementos que vienen aquí y bueno pues veo que me gusta digo bueno pues voy a utilizar este mapa mundo y para crear un primer trabajo una bella una bella visto puedo que estoy viendo por ejemplo los distintos elementos interactivos y demás digo vale me gusta entonces qué voy a hacer usarlo como plantilla simplemente pincha aquí y me va a llevar al editor que vamos a ver en el siguiente tutorial bueno pues ya estamos en el editor y estamos abriendo aquí pues la plantilla que hemos seleccionado anteriormente entonces este espacio de trabajo va a ser lo que vamos a repasar en este tutorial aquí a la izquierda pues tengo una barra lateral que me permite pues seleccionar todos los recursos que van a ir a parar a mi presentación interactiva con lo cual pues pueden introducir texto o introducir imagen puede introducir otro tipo de recursos como iconos formas gráficas ilustraciones y demás elementos interactivos botones por ejemplo botones de texto en la red social de numeros letras y puedo meter smart blogs que son datos tablas gráficas que yo puedo utilizar puedo insertar otras cosas por ejemplo de mi equipo no me permitiría para audios por ejemplo porque esto ya sería con planes de pago sí que podría grabar un audio por una url por ejemplo el vídeo puedo poner enlaces de vídeo a youtube a vimeo o cargar vídeos de google drive o puedo meter incluso contenido externo pues con etiquetas html vale cuestionarios cosas que puedo meter aquí aquí tenemos algunos de los proveedores soportados que me permiten insertar cositas en mi presentación luego los fondos los puede cambiar por subir fondos en mi equipo que esto es interesante y puedo pegar una url camina de color mirar en galerías en pixabay por ejemplo me deja buscar y demás lo de que te marca no porque estos son planes de pago y luego esto pues volvemos a lo que es el diseño de páginas que sería aquí la página actual y podría añadir una página nueva que bueno pues aquí fijaros que dentro de lo que es la plantilla me vienen distintas bueno pues una plantilla por cada continente o subcontinente por poder elegir la de la de áfrica y digo bueno pues añadir y ya se me habría añadido pues lo que es la plantilla bueno y cuando añade una plantilla y veces que me da opciones por ejemplo añadir un fondo base esta plantilla por venir sin fondo base y bueno pues añadir un fondo que le he puesto el fondo azul que está puesto para definir ella ya me será la plantilla aquí ya tengo mis dos páginas la primera y la segunda esto me aparecería aquí y luego en la visión central está pues aquí tengo lo que es la plantilla lo que es la diapositiva en sí que voy a editar con todos sus elementos seleccionables son estos todo esto y demás y luego aquí abajo pues menú rápidos añadir otra página o eliminar la página aquí también puedo hacer cositas ocultar esta página y demás van a hacer cositas para que no para que no salgan y puedo hacer zoom por ejemplo puedo cambiar entre páginas por ejemplo puedo ver las opciones de lienzo que me aparecerán aquí a la derecha puedo ver las opciones de navegación dentro de lo que es la diapositiva que estoy usando o puedo ver los colores del documento con paletas propuestas donde yo puedo ir cambiando y bueno pues se me cambia lo que es la paleta que yo estoy utilizando con lo cual pues aquí puedo ir cambiando todas estas cosas como veis se cambia en toda la presentación vale y bueno pues tenemos aquí esto lo quito y vuelvo otra vez que quiero deshacer cambios pues bueno yo aquí voy deshaciendo cambios por ejemplo porque no me gustan los colores que he elegido y bueno pues voy deshaciendo cambios hasta que llamo al color original entonces ya nos vamos aquí a lo que es la barra superior aquí tengo el botón de rehacer el botón de deshacer que hemos utilizado aquí puedo poner lo que es el nombre puede escribir un nombre para esta presentación aquí puedo cambiar el estado si es público si es privado es un borrador si es borrado sólo es visible para mí de momento no está publicado con lo cual nada aquí bueno el botoncito de pasate a premium en el cual pues nos enseña lo que son de nuevo lo que son los planes de pago volvemos al editor aquí tenemos colaboradores que yo puedo añadir es decir puedo invitar a personas para que colaboren conmigo para hacer este genial y de forma colaborativa lo cual pues también pues para actividades con los alumnos y demás pues no estaría no estaría de más pues que ellos pudieran colaborar para hacer esta clase de presentaciones también puedo previsualizarlo este botoncito que me va a ayudar a previsualizar la presentación con lo cual pues bueno yo puedo ver todos esos elementos interactivos podéis por ejemplo hacia atrás y ver la primera página puedo ver a este botón lo mostrar en este botón se muestran los elementos interactivos para que yo vea dónde puedo pinchar y demás y bueno pues aquí en opciones de genial y pues me aparecen las páginas donde yo yo puedo ir directamente es como un navegador de páginas en el cual pues me ayuda a navegar a través de lo que la presentación si pincho fuera no podéis ver pues vuelvo otra vez al editor aquí tengo varias opciones lo primero son las preferencias y bueno pues aquí tenemos opciones de visualización compartir genial y por ejemplo cualquier persona lo puedo compartir en redes sociales pantalla completa si quieres que se pueda ver la pantalla completa un indicador de interactividad ese botoncito que nos mostraba donde podíamos pinchar indicador de elementos arrastrables también pues para que se vea qué elementos se pueden arrastrar y llevar de un lado a otro pues sobre todo para este tipo de actividades que son de coge la caja y poner en el sitio correcto para que se pueda pintar sobre el genial y también y para poner títulos aquí pues puedo seleccionar el estilo de las etiquetas que llamaremos cómo se ponen y bueno y esto pues ya sabéis que la personalización de marca es de pago en privacidad pues la versión gratuita es público en la web con esta opción puedes permitir a otras personas que lo reutilicen mostrar en mi perfil social pues nada de momento esto es beta el título que lo puedo cambiar aquí y la descripción que le puedo poner pues para que cuando la gente vea plantillas pues que sea con una breve descripción de cuál es tu trabajo privado sobre todo pero sólo te lo permite si tienes un plan de pago igual que proteger con contraseña y en estadísticas pues bueno igual si quieres ver estadísticas que en este caso pues tampoco nos interesa demasiado pues sería con plan de pago una vez hecho esto lo puedes guardar si yo lo quiero publicar que ya sería la última opción que tenemos aquí arriba pues simplemente pulsando el listo veremos las opciones de publicación y entonces pues bueno lo que vamos a hacer es nos aparece esto no de publicar tiene que ser público con la versión gratuita y puedo cambiar estar utilizable y demás entonces digo bueno pues yo creo que ya ha terminado listo ahora mismo ya está publicada la presentación y bueno pues yo no lo puedo presentar o la puedo compartir o la podría descargar en el caso haber pagado por ella pero bueno lo interesante para nosotros es que la podemos compartir y aquí están las opciones de compartirlo entonces podemos hacer lo sencillito que es compartir un enlace que tenemos este aquí lo podemos copiar y poner donde queramos el enlace ese en página exclusiva no lo podemos hacer porque esto es de pago y aquí pues esta opción de insertar que esto es lo realmente interesante sobre todo en el caso de que pues tengamos model y demás podemos coger estas etiquetas html copiarlas e insertarla en el editor de model para que aparezca dentro ya veremos algún ejemplo de cómo queda la podemos enviar por email también la podemos compartir en redes sociales que bueno esto no nos interesa tanto y en el caso de que tengamos o utilicemos microsoft teams la podríamos compartir con microsoft teams o con google class que esto sí que tiene pues está esta opción directa de poder hacer estas publicaciones y con esto pues ya estarían todas las opciones del editor a continuación pues vamos a ver qué opciones tenemos cómo podemos editar todo esto que tenemos aquí